En la jornada de hoy nos vamos a reunir con directores de escuelas técnicas que forman parte de este proyecto y a su vez se han incorporado también las escuelas PROA que también forman parte de la misma dirección de escuelas técnicas, nos van a acompañar directivos de estos establecimientos y a su vez la inspectora zonal que es la profesora Delia Cavallini que es la responsable de esta inspección y se suman también de manera online autorías del Ministerio de Educación de la provincia de la Dirección General de Escuelas Técnicas de la provincia. Así que es un poco en este marco hacer la presentación de lo que es el programa Sigamos Estudiando de parte de nuestra universidad y acordar y delinear los últimos detalles de trabajo de lo que sería esta etapa del año pensando particularmente en esta transición de los estudiantes de escuelas técnicas a lo que puede ser el preingreso e ingreso universitario. ¿Y en qué líneas de trabajo están pensando para esta última mitad del año? Bien, en ese marco lo que nosotros estamos trabajando en el marco de este programa tiene que ver con ofrecer una serie de tutorías académicas en algunas disciplinas específicas como el caso de matemáticas, como el caso de lo relacionado con técnicas y estrategias de estudio pero a su vez dentro de lo que es la transición hacia la universidad toda la oferta de actividades de preingreso de la que vamos a disponer tanto por Académica Central como con las ofertas que tienen a disposición las distintas unidades académicas. Este lunes pasado se hizo otro encuentro en el marco de este programa ¿Cuál fue el balance? ¿Cómo se avanzó? Bien, exactamente el día lunes mantuvimos un encuentro con las escuelas de ciclo orientado siempre estamos hablando en este caso de escuelas de gestión estatal como resultado inmediato de este encuentro el día lunes fue una agenda bastante intensa en cuanto a visitas a instituciones escolares desde el día miércoles que continuamos ahora al mediodía en el Colegio Manuel Belgrano y se extienden hasta el día martes vamos a visitar a estos establecimientos que estuvieron presentes presentando un poco lo que es la Universidad Nacional de Río Cuarto presentando las actividades de preingreso y también estamos planificando, que también es resultado de este encuentro un día en la universidad para estos estudiantes la idea es que puedan compartir distintas escuelas un mismo espacio de trabajo que se puedan también vincular estudiantes secundarios de distintos colegios y tener alguna de estas actividades también de manera presencial acá a los fines de que puedan de alguna manera tomar un primer contacto con lo que es la vida universitaria Hmm. ¿No? 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 Gracias por ver el video.